Hola, ¿qué tal? ¡Meow! Saludos a los gatos también ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Duchita, ahora vengo. Dale, Yukani ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver... Vale, voy a esperar a ver si viene más gente. Dale, sí, vamos a Discord. Ahí estoy. Gracias por el host, Yukani. Ahí estoy en el Discord, David. Para que entre. Este... ¿Cómo es? Voy a esperar un poquito más de gente para... para anunciar lo que voy a anunciar. Que a varios les puede interesar bastante. Es un... Es una grata sorpresa, la verdad. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Tengo la puerta abierta de mi casa. Aquí estoy. ¡Hostia! Estoy haciendo arenita. ¡Hostia! Ah, así decías de hacerlo, eh. Sí, con cristal negro estoy haciendo. Nice, nice. Y el suelo lo he puesto de cuarzo. Sí, sí, eso está bien. Está bueno. Joder. ¿Cuánto de obsidiana usaste, loco? Tenía... ... treinta y pico bloques, creo, y lo he usado casi todos. Lo que... No sé si... A ver qué te parece. Podríamos hacer... Para que el portal... Vamos al suelo, digamos, del portal. Sí. El bloque este de abajo de todo. Que esté directamente... Uno más abajo, por así decirlo. No sé qué te parece. El bloque del portal esté uno más abajo. Claro, o sea, a la altura del cuarzo. Ah, vale, vale. Sin problema. No sé qué te parece. Yo por mí, perfecto. Eso, bueno, también. Sí. Digo. Eh, si... En plan, si ya hay un portal hecho antes, es que cogí y entré para probar que el portal estaba bien hecho. Uh-huh. No puede coger y aparecer directamente una vez vuelva a nuestra dimensión otro portal, ¿verdad? Si usó el mismo. ¿Cómo, cómo? No entendí. Salí y salí a un portal en el jardín de Mini Ray. ¿Saliste a un portal en el jardín de Mini Ray? Sí, de hecho está ahí. Se lo he dejado, pero roto. Para que no funcione. Wtf. A ver, espérate. Voy a entrar al portal. Pues, en principio, debería aparecer acá mismo. A ver. Acá estoy en el Nether. El portal está roto. El de toda la vida. Ok. Y si yo vuelvo... Eh... Qué bueno que un cerdito se llame Yokani 802. ¿Un cerdito? Hostia, aparecí en... Hostia, aparecí en el de... Wtf. Aparecí en la parte de Mini Ray Dark. ¿Ves? ¿Qué coño? Entonces, yo no sé si lo han vuelto a reparar o qué? No, no. Pues, cada vez que se... Cada vez que tal, se vuelve a... A generar el portal una vez que pasas. O sea... Vos te mandas al... Te mandas al... Al coso este. Sí, sí. Ahí lo vi, lo vi Yokani. Dame un momentito ahí. Ahí veo como... Que todavía no tengo sordos. O sea que... Ahí lo veo. Ahí lo veo. Dame un momento. Eh... Joder, si me la obsidiana macho. Cada vez que... Si vos volvés al... Si vos volvés a... O sea, vas al Nether y volvés... Se genera otro portal si está roto el anterior, digamos. Pero... No entiendo por qué aparece acá el portal este. O sea, pues para que aparezca... Ya no... Ya no sé si es que... Mini y Ray... Han hecho... Porque he estado diciéndolo en mi stream... Sí. Y me han dicho, no, eso es que ellos han hecho un portal. Ahí. Sí, sí. Que a lo mejor como estaba el otro roto, pues han hecho ellos uno. Claro, por eso... Eso es lo que... Me gustaría saber. Pero necesito que estén... Raider y Mini para preguntarles. Pero la cosa... La cosa es... Yo creo que... Mini al menos no ha entrado al server. A Mini no... Yo se parece bastante. Sí, a Mini yo no la he visto. Pero a Raider no sé. No sé qué ha hecho a Raider. A ver... A ver si se aparece... O algo. Para saber. Vale, tengo 4 stacks de 64 de... Porque si no... Porque tiene que estar por ahí. Tiene que haber un... Sí, claro. Es que la cosa es esa. En sí... Me ha parecido muy raro porque... A ver, no me he fijado porque digo, a ver... No he visto que haya entrado esta gente. Ajá. He aparecido en el portal S. He aparecido en el portal S. Y me he quedado pillado. Digo, ¿pero por qué? Bueno, también quedó creado el de... No sé si lo sacaste o no. El de... Que habíamos hecho en la granja de... De zombies que habías encontrado vos. ¿Te acordás? Sí, sí. Pero que... En plan que si está lejos. Sí, sí, sí. A ver si está lejos pero... Sí, aunque conectara pero que no... Si te fijas no contaba. Ya, ya, ya. Por eso, por eso. Eso es lo que no... No sé. Tiene que... A ver si... A ver, quita toda la obsidiana. Bueno, espérate. Voy yo que tengo el pico ochetado. Si tengo el pico ochetado, sí. Mejor. Porque yo todavía no. Tengo 4 niveles de mierda. A ver, voy a intentar de mientras. Yo 10. Por morir en tu... En tu directo. Jejeje. 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 A ver, que yo necesito canjear... Necesito... Necesito canjear una cosa de estas con tu aldea, ¿no? A ver si consigo suficiente caña de azúcar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Has creado dos portales? Sí, sí. Por eso. Estaba roto el que vos rompiste. Y como estaba roto ese. Se creó otro. Que se acaba de crear cuando volví yo. Se creó otro más. Que rompí yo. De nuevo. Jejeje. Por eso te digo. Cada vez que se rompe uno. Si yo paso de nuevo y vuelvo. Se va a crear otro más. entonces tendríamos que crear otro portal para conectar desde el nether para conectarlo con ese eso sí es lo que no sé ahora no me acuerdo vamos a arreglar ese problema tendremos que yo creo que tendríamos que romper el portal del que te claro tendremos que morir tal vez yo agarraría rompería el portal del nether iría sin nada pero claro tenemos que ir con algo tenemos que con algún pico que se pueda tirar a la mierda diamantes y cabal que sea por pico de diamante tengo ochenta y pico diamantes que no me muero por gastar 3 a ver que el de el de hierro también sirve igualmente lo de hierro también sirve pero no sé sí 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 5 años un poquito el libro y pluma cierto libro pero eso no sé si no me acuerdo si funciona o no no me acuerdo es que hace tanto que no hago esto nunca me pasó porque nunca entré un momento todo el nether quiero probar una cosa la etiqueta que me queda todavía pues estaba agarrando caña de azúcar no tío porque te va a costar la misma vida conseguir todo para ganar las esmeraldas ya y tengo esmeraldas y tengo lo otro pues venga voy a guardar las cosas voy a ir ve a tu casa a dormir mientras y voy yo a por eso a ver qué pena que ahora no puedes qué cosa lo del arteano supongo lo del arteano supongo lo del arteano supongo es de la etiqueta ah pues puede ser a ver vamos a dormir ahí está ahí está aquí tenía un pico el diamante de sobra voy a sacar diamantes y hago el pico para dártelo duermase 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 duermadon ahí está porque claro si básicamente nosotros sacamos el portal salvo que tengan algún otro creado estos ahí o algo y se esté haciendo otro más me suena tal vez ha cogido y han creado un portal lo que han dicho esta gente han creado un portal ellos y por eso ahora daba el conflicto porque nosotros no sabemos pero es que me suena súper raro por el hecho de que no recuerdo que no los he visto entrar ni no ya por eso no los he visto entrar ni no a ver podemos intentar ver a ver si si tienen alguno creado escondido un gorrino voy a tu casa hacer el pico ahora me falta solamente tener un cerdo para bueno voy a ver a mi padre que acaba de llegar a la hora de trabajar dale no creo que vale robar un gorrino a mini ray también no creo que se enteren porque le quites en robar uy justo aparece uy uy directo a esta hora pues si mire dije ayer dije que iba a probar de hacer más o menos a esta hora cuando volvía del laburo del trabajo para para ver que tal a ver si había si podían venir más gente y tal ¿qué pasa aquí está aquí? te puedo sacar un cerdo mire que no tengo cerdo y tengo que poner un cerdo el nombre de yokai ¿y por qué no coge? consejo ¿por qué no coge zanahorias? sacas el cerdo así ella no se queda sin un cerdo y tú te lo llevas porque soy malévolo venga sordito venga sordo salte creo que ir a salir o sea o por una vuelta que consigue un sordo de otra forma ahí bien gracias si están ahí de decoración ok ah por cierto bueno mine capaz que no sabes porque no entraste mucho al cerdo pero puede que hayan hecho radar o vos un portal al nether en su casa por casualidad eso ¿me habéis hecho un portal al nether? vamos a dejarlo acá con las vacas no bueno no pasa nada una vaca menos no es problema portal no no lo hicimos pues entonces mine tu casa es un imán de autodestrucción porque se han generado dos portales ahí en tu casa dos portales del nether básicamente de hecho voy a entrar y salir a comprobar si si se ha arreglado a ver si quitando no no que nosotros lo quitamos hemos hecho ahora uno pero que se han generado en tu jardín exacto es decir vale listo a ver y si ahora cojo y vuelvo a aparecer en el jardín de mine pues si si no vaya vaya hay un pequeño problema vamos a tener que ver de destruir el de él listo ya tal el sartito ya tiene nombre tres portales que tiene mine en su jardín no perdió el portal tomó portal si ya está el de David para que me batiga otro si si obviamente no pero como en un momento lo quitamos en un momento porque íbamos a hacer eso pues digamos que pasaron cosas básicamente que tiene tres portales en tu jardín básicamente bueno es un generador de obsidiana eso sí vamos a hacer vamos a quitar esos que se generan en la casa de mine ya está ok y vamos al nether a quitar el del nether a ver si se soluciona de esa forma y si así no se soluciona pues vamos a tener que romper el que hiciste ahí y no sé la cosa es cuando llegues al nether y lo rompas me avisas y rompo ese también ok rompo este para que no haya conexión ninguna ok 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 o sea cual el grande o el otro el grande ok tú rompe el nether entero ok ok y te matas ok si eso lo que puedes hacer es te llevas un cofre y el pico de diamante lo metes en un cofre tarde vale vale por romperlo entero ahí estoy en eso y te matas uy no sabía que se podía hacer tan grande el portal si se puede se puede hacer mucho más grande realmente él tiene un mínimo y después de ese mínimo puedes hacer uno enorme exacto no es para nada necesario pero sí que se puede y toda la armadura y todo eso ¿no? uy vaya es de hierro no pasa nada el hierro se consigue fácil mientras no sea de diamante bueno bueno a ver que en realidad puedo dejar las cosas tiradas y en el suelo y una vez que volvemos puede generarse se va a generar en esta parte del nether pero el tema es el de casa vale José ¿qué tal? ya casi ya casi espérate saludo como dios manda saluda general general que no voy serba 270 ha llegado al stream ya puedes empezar jajaja 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 ay estoy viendo desde a ti y a José madre ay dios tengo miedo por este cerdo listo ya está ya rompí todos los bloques de pelea de cerdo no 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 gracias ya ya está ya está ya ya piqué todo el portal puede proceder la cosa que te tienes que morir tú no es necesario si me voy a morir tirándome a la lava o mierda del estilo a ver entonces ¿qué quiere? que encienda al portal de nuevo ¿lo rompiste ya y todo? si ok pues venga a ver la cosa es ¿se debe generar uno del mismo tamaño? no no se va a generar uno normal vale si no fiesta partija los cerdos pueden traicionarnos si si los cerdos los cerdos son muy cabrones porque se te meten en medio de los hijos de puta a veces y pues pasan cosas nazis hola ¿qué tal? vale ahora se ha generado aquí ahora ahí estamos si bien y no tuve que morir tome su pico señor ay dios mío ¿en serio? reserva in 270 quiere que hagas un salto de fe quiere que haga un salto de fe cabrón piénsalo de nuevo bueno pero en el salto de fe me puedo llegar a salvar si lo hago bien como la última vez me puedo llegar a salvar procedo a utilizar su zona de suicidios adelante adelante ¿tú vas a hacer el salto de fe otra vez a la lava? a la lava a la lava digo yo a la lava buen salto de fe a la lava a la lava hay que hacerlo con waterdrop ya la caída ese sitio es muy too much easy una vez me salió una vez me salió eso lo digo a eso dos veces no hacerlo con waterdrop una vez me salió dos veces no me salió ahí está la gracia o lo haces o te mueres ya ay dios mío una bruja a ver bueno lo que podríamos hacer ya que estamos los dos ver de qué parte va a ser el como definir el medio del pueblo y ver más o menos qué distancia va a tener cada cosa ¿no? en plan eso había pensado yo poner como cartelitos de aquí va a estar la casa de este aquí la de otro en plan la casa me refiero al puesto de a lo mejor el del el bibliotecario el de las flechas exactamente va a ser como los mercados digamos por así decir ajá así yo creo que el centro del poblado debe ser lo de Armando junto con el portal lo de Armando con el portal sí podría ser pasa que está como muy a la izquierda va a quedar medio raro creo bueno no porque piensa tú que ahora en cuanto que Lidia termine de los estudios va a entrar y por esa zona por donde está la casa de Armando se va a hacer ella su casa ah pues entonces bien entonces sí y la casa de de esto como es la de la hermana de Raida y Richard y la del hermano de Raida entonces es la cosa pues sí pues sí pues si querés hacemos eso ahora hacemos tipo definimos un poco más o menos la distancia entre cada uno que no tenga mucha distancia entre cada mercado y tal porque si no va a ser un medio raro no hay un puesto todo poniendo materiales y todo eso estuve poniendo y y lo más oído que es el cristal decir ya tengo para cerrar y hay que ver cómo hacemos el techo del portal este y luego aparte tenemos que coger y a ver a ver a ver el tema es la casa de Armando ¿qué vamos a hacer con la casa de Armando? salvando a las aldeas o reventarla vale a ver porque claro el portal vale el portal va a ser el centro ¿no? sí ok bueno tal vez el monumento a Armando lo podríamos mover un poco ¿no? porque va a quedar medio raro la distancia entre estas dos bueno sí el monumento a Armando se puede mover siempre no no es algo que no es lo mejor como el portal que nos jode vivo si lo movemos encima si vi con los shaders si vi el portal que flipas porque aparece la sombra como morada moviéndose sí 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 está muy muy bueno ahí hay que bloquear ese hueco o hacerlo más chico ¿cuál? ¿qué hueco? pasame cristales si quieres así voy poniendo también en el otro lado ya no queda hace falta tinta de calamar ah vaya este hueco y el otro ¿es negro o es gris oscuro? negro negro tinta de calamar eso hace falta creo que tengo algo no no la que tenía se la he cogido tranquilo ah vaya me roba y no me dice nada porque sabía que la iba a acabar poniendo entonces se puede agilizar el trámite venía a alimentar tus pollos hasta que he caído aunque los reventé vaya bien ponían que reventar los pollos salir corriendo con una dita pita reventarlos bueno atrás de mi casa hay pulpos o sea calamar si 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 en el río este de aquí de mi casa van saliendo entonces a medida que salen los voy liberando el de la caída si también a ver yo creo que voy a terminar haciendo una cosa como la de David pero que sea en plan un hueco de un bloque o o que sean cuatro o una cosa así que no que no sea imposible pero es que creo es que el waterdrop es medio traicionero con el lag porque un poquito de te de lag y cagaste con el waterdrop y la gracia solo es cosa del destino pero el salto de fe no es el destino es un salto de fe no es pero estamos a fe que funcione el lago ¿no? con uno en el centro mismo para todo el mundo Eh, pero no lo hacen todos, lo hacen David y yo, ¿no? Exacto. Al final solo lo hacemos lo que hacemos streaming, entonces. O sea, luego que lo quieran poner en el centro como para que nos vea toda la gente ahí en plan, oh mira va a ser un salto de fe. Muere, 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 muere. Digo, ánimo, ánimo. Tú puedes, tú puedes. Digo, muere, muere. Un momentito, voy a poner helado. Uy, tiene helado, yo con mi torreta, el último pedazo me quedaba, que me lo habían regalado. Tengo helado también en realidad, pero no voy a comer doble postre, ¿no? Vaya. Podría, pero no lo voy a hacer. Oh sí. No, no, que después no me queda para otros días y digo, oh no, si no me hubiese comido este helado, lo tendría para hoy. Bueno, ahora vengo. Dale. Estoy procediendo a la pulpo asesinación, el pulpicidio. El pulpicidio ha comenzado. Pobres pulpos tan tranquilos que son, que no te hacen nada, y yo matándolos acá los pobres. Me siento japonés, matando pulpos. Me cagas agua. 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 ¿Cuántas horas estarás ahora? Pues... Voy a intentar hacer unas treas, o sea, hasta laguna más o menos, como mucho. No quiero estar tampoco, está muy tarde. Pero tres horitas más o menos, está bien. Me agarro de esto. 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 O si no hago balcón y me tiro de ahí... No, no llego ni cagando. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pues tengo cristal gris, pero claro, si es negro va a quedar raro, porque va a quedar de otro color. Ah mira, acá tengo cristal. Tendremos cristal por acá hecho. Gris. Y esto se hacía así, si no me equivoco. ¿No era así? Vale. ¿Así? Ah no, coño. Cierto. Ahora. Ahora sí. Este cofre se quedó abierto. Ah, coño, que acá tenía cristal. He vuelto. Ah, pero si acá tenía siete paneles negros, desgraciado. ¿Cómo? Que tenía siete paneles hechos ya. Bueno, siete. Para de los que hace falta. Ya, eso sí. Y también tenías hecho cristal. Ah, sí, sí, cristal. He hecho ahora un huevo. Pensé que no había ni cristal. No sé si cristal he hecho. Lo que faltaba era tintarlo. ¿Lo has tintado? Eh, sí, claro. Vale. El de... El techo hay que hacerlo con el cristal completo, eh. No... No con los paneles, que no... No se puede. Ya, ya. Por si acaso. He imaginado. Lo imaginé. Lo imaginé. Union. No. Ya, ya. Me parece que me faltó uno. Vale, falta uno. Falta uno, ahí. Dos. ¿Cómo que dos? Te has dejado un hueco. ¿Otro más? Mira aquí. A ver, espérate. Ah, no, ya lo has condenado. Pero, este man... Ahí está, me falta el techo solo. Sí. Ahora tenemos 15 paneles negros hechos. ¿De cuánto es, te acordás? ¿De cuánto lo hiciste? Si te soy sincero, no usé una medida exacta. Vaya. En plan, hice el portal, dejé uno de hueco a cada lado para que no se pegaran los cristales y ya está. Vaya. Vaya. No, que te digo. Ahí tiene. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo renuevo. Ok. Ocho por... Dos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco, veintiséis bloques. Hacen falta. Ok, tengo veintiséis. Vaya. Ah, bueno, pero férate, creo que estaba, creo que tenía ahí como treinta y pico bloques de arena cocinándose todavía. Puede ser que haya. Sí, aún ha estado ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ah, que Yoka ni pregunta que si estabas, si estabas. Sí, sí. Estoy vivo. No, no, en directo no. En directo no, no. En directo no, no. Tenemos que terminar el Overcook ahora que me ha ocurrido también. Sí. Que nos quedaba poquito dentro de todo. Nos queda poco. A mí me faltan cuatro de estos. Ya casi termino de decorar el piso de abajo. Me faltan tres. Tres. Ni uno, ni dos. Tres. Tres huecos, ¿no, no? Sí. O sea, no lo del vidrio. No lo del vidrio, eh. Lo de... No, vale. Lo del otro. Otra cosa, otra cosa. Tres bloques de estos de ladrillos de Nether. Sí. Sí. Hay... Cosas... Hay piedras de sobra en los cofres del hotel. Sí, no. Ah, sí, sí, sí. Tengo, tengo, tengo. Don't worry. Tener de eso, tengo. Se está cocinando por eso. Eh... Iluminarán arriba? Pues probablemente sí deberíamos. Tendríamos que poner ahí... Lo que pasa es que para iluminar arriba yo lo que haría sería... Sería poner... Lo posible... Eh... La lámpara esta del océano. Esta, no me acuerdo como se llama. Tengo. ¿Tenés eso? ¿Cuánto conseguiste? Peleándome con los ahogados. Me falta para las luces. Ah... Que el acaso que hay, ¿no? Sí. Sí, no sé. O al menos yo tengo la... Que es porque están usando algo en el interno o algo. Puede ser. ¿Estás durmiendo? Eh... No. Voy. Estoy en la camita con la ventana abierta y no paran de tirar petardos gordos pesados. Joder, mañana se supone que acá van a estar ahí petardeando. Por suerte el miércoles es... Eh... Festivo. Así que... Voy a estar más tranquilo el miércoles. Vale. Vámonos. Tengo ya decorada la parte de acá abajo. ¡Vaya! Tengo ya decorada la parte de acá abajo. ¡Vaya! Voy a coger también la luz de esta marina Vaya, tengo tres Pues faltaría una Pero bueno, podemos ver como queda al menos con una Pues se ponen dos en las esquinas principales Y como es simétrico En el centro del fondo se pone una En el centro del fondo Pero espérate guacho, no suba ¿Por qué? Porque te tengo que dar cristal Pues sube Estoy con una mano Vaya Porque al lado tengo el helado cochino degenerado O sea, el helado Ya me imagino que cono Hostia Muchas gracias por la rada de King Bienvenidos Ahora todos te van a escuchar, cacho porco Yo? Pero si yo no dije nada Cochinote Que andaba haciendo cosas chancha con el helado Vale, ya está el techo A ver, entonces ¿Dónde decís de ponerlo? ¿Acá? ¿En esta esquina? ¿En esta? ¿En esta esquina? ¿En esta? ¿Y ve dónde está la puerta? Cuidado que hay un creeper al lado de tuyo Hostia Esta de acá Bueno, ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el creeper básicamente? Pues ahí, no, no, no Esa aquí está en recto pero en la pared de atrás Ah, la pared de atrás Ok, ok Acá Ahí ¿Qué tal, King? ¿Cómo va? Ese caballero se quiere ir de viaje Tirar un flechazo Va a ver qué viaje No tengo arco Vaya Y ahora yo como bajo Que lo tengo acá al lado Waterdrop Si, si, claro Y yo ya tengo el creeper acá abajo Como más que explota O sea Espérate, lo llamo Ya que mi net tiene tanto buen con su jardín No le importa un trozo más Ya Como cuando metemos los cerdos del nether Igual Vente, piquito Vente, mi nino Va a explotar en 3 2 1 No quiere saber nada ¿Qué coño le pasa? ¿Me está viendo? No lo quiero A ver, espérate ¿Me alejo? No quiere saber nada ¿Te está así? Sí Vale, ahora te sigue No, no No tiene arco A ver, ya está Ya bajé Vente pa' acá, mi nino Vente pa' acá Uy Casi te he pegado Perfecto Tácticas Espero que te meto una bostizala perdiendo tú Hola Nico ¿Te gusta este mote? Lo pic Pickle O sea, es un lucro Básicamente ¿De qué es? Por si acaso ¿Es de algún juego o algo? Pues me Se me hace Similar a un A un personaje De algún juego No sé Vaya Bien A ver Bien Pues no está mal Está bueno Está bueno Lo tenía ahí A ver Por cierto Ya que hay 13 personas Viendo el directo Ahora Gracias a la raid De King Voy a decir Lo que El anuncio importante Que tenía pensado Decir hoy Y es que voy a hacer Un sorteo Un sorteo Con una cosita Muy Muy bonita Y Que ha salido Hace Poco y nada Voy a sortear Entre Play 5 Que todavía no salió Desgracia Toma Por no saberte La fecha No Voy a estar Sorteando Para los subs Del canal Obviamente Para los subs Que son los que apoyan Obviamente El The Last of Us 2 Para el que esté Interesado En participar Del sorteo Eso sí Lo único La única condición Que hay Para que se active El sorteo Es llegar A las 30 subs Tenemos que hacer 30 suscriptores Para sortear El El The Last of Us 2 Obviamente Sería el código No va a ser La caja Ni nada Ni que pudiese enviarlo Ni nada No sé si El código En principio Debería funcionar En cualquier lado No sé si funciona En cualquier lado O solamente Para España Eso es lo que No estoy seguro Porque no me dijeron Básicamente Básicamente No me han dicho De si funciona De si funciona En cualquier lado O solo en España Yo A ver Supongo que será Solamente en España Pero eso no se dice Pero eso no se dice Así que No pasa nada Eso no se dice Cualquier cosa Sirve para todo el mundo Lo puede Dejar Ni sacar la tarjeta Entonces A los 30 subs Sorteamos El The Last of Us 2 Para Play 4 Obviamente Porque no salió Para otra cosa ¿Y si no tienes play? Y si no tienes play Pues Podés O regalársela a alguien O venderla En algún lado A alguien que la tenga Que también Se la regalo a Sophie Claro Ya te voy a tener Mi dinero Pues eso Ahí está el anuncio Después lo pondré Igualmente Por Por Tema de Esto de Por Twitter Y tal Pero en principio Ese sería el sorteito Que es una forma De De agradecer A A todo el apoyo Soy de Xbox One Ahí está jodido Ahí está jodido Porque ni siquiera Hasta pase Para esa consola El juego Pero bueno Ahí que va Y creo que Incluso Creo que En principio Debería funcionar El The Last of Us Para esos dos Para Play 5 También En principio Le van a ser compatible Así que Vamos No lo hacen compatible Sacando el juego Unos Días Bueno Unos meses Antes O así O una semana Antes Del lanzamiento De la Play 5 Y Para cortarlo Seguen siendo Los machos Si Si Completamente Todo es para Play Pues si Claro Por eso Por eso No hay que comprarse Una Xbox Si quieres Jugar juegos de Xbox Mejor comprarte un PC Y Probablemente sea mejor Claro Es que Es que es la cosa En los juegos de Xbox Por ejemplo El exclusivo de conducción Que era Forza El Forza Claro Es que al ser de Microsoft Ya no O sea No tiene sentido Comprarse una Xbox Claro Claro Por eso Es más fácil Comprarte O la Switch O la Play 4 O 5 En este caso Cuando salga Vale Vamos a Definir Hola No que tengo carteles Pero podemos poner Momentáneamente Bloques de estos Del Nether Que se sacan rápido Para marcar Un poquito No vale A ver A ver A ver Este sería el medio ¿No? Habría que llegar A una espación Más o menos Por Y si en el ventanal Este gigante Hacemos la Adarmando Podría ser Podría ser Si 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 Es decir Viendo que tiene Tiene 3 de ancho Si si Se podría poner En plan Que la puerta Sea la de Armando Si 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 Me gusta la idea David cuando salga Crossplay en Apex Chato sabe Cap Dice a mil Ah si 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 Cuando salga el crossplay En Apex Que Una cosa Que me he estado fijando Últimamente Así como dato Es que la gente Ya se está dando cuenta De que Fortnite Por mucho que digan No no se que Llevan mucho tiempo Diciendo que se muere Y no se muere Fortnite ya está tocando Su fin Las cosas como son Y La gente se está Se está Está viendo Apex Y está diciendo Ostia pues si está guay Al final del juego Chao Y de ahí Están Lo he notado ahora Muchísimo Es decir Sin raids Ni nada Estoy llegando Yo que se A 20 30 personas En un directo Vamos a dormir Por ejemplo Hoy he llegado Creo que ha sido A 24 25 personas Como máximo Sin raids Entonces la gente Como que se está Percatando De eso A Pets Está bien Ya Es que a ver No sé Yo para Para mí Salgo Sacando Tal vez El El World of Warcraft Pues ya lleva Muchísimos Muchísimos Años Y Ahora el GTA Por el tema Del rol Si Creo que Casi cualquier juego Multijugador En algún momento Llega a su fin Por el simple hecho De que Aparecen nuevos O lo que sea O la gente se cansa Etcétera Etcétera La cosa es A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿En este juego Hacemos algo? En este hueco Es que está como Muy cerca Tal vez O podríamos hacer algo Por acá O sea En plan Aquí Claro Por acá Casi que haya Una de las tiendas Yo que sé Algo No ha sido Una tiendita Que no sea demasiado Grande Tampoco Uy Por ejemplo Por ejemplo Que sea una Después podemos Y justamente Justamente Enfrente Claro Que decimos Como tenemos Los caminos Estos Bueno Los caminos Probablemente Vamos a tener Que modificar Algunos Tal vez O crear Algunos Nuevos Tampoco Sí Pero bueno Eso es lo que Menos Eso sí En esta parte Para que quede Bien Vamos a tener Que subir Un nivel De tierra Para que quede El mismo nivel Sí Para que la tierra Y si ponemos Un escalón Así como El típico Negocio Que está algo Más hundido Por ser antiguo Es que creo Que va a tener Que estar Si hacemos así Lo pondría Un poquito Más atrás Porque si no sería Como muy de De golpe Estamos planeando Ahora El pueblo Digamos El mercado El mercado Para todos Mercado Para todos Parece Propaganda Propaganda política Parece Mercado para todos Decir algo Tal que así Sí Así mejor Bueno No Espérate De hecho Ahí A ver De aquí Y aquí Cuántos bloques Hay Uno Dos Tres Seis Seis bloques De distancia Uno Dos Tres Acá hay cuatro Cinco Seis Cinco Seis Ah claro Dejuntas El de arriba Aquí Sí Ahí sería El sexto Digo Ya para que quede Como simétrico Tipo Seis bloques A cada lado Del camino Luego ¿Qué más? Bueno Por acá En esta parte De acá Podría haber Aquí Mira Si quieres Aquí Lo que podemos Hacer Tipo Que esa sea Como La tienda Del granjero Y aquí detrás Hacemos 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 Un cultivo Si Podría ser Si Y así Que sea Que sea Más o menos Hasta Que sea Hasta acá Sin más O sea Hasta ahí Como que sobre Un bloquecito De estos Claro Ahí está Ahí está Bien Luego Así que ya quitaremos esto de Armando Por ejemplo ¿Qué más? Esto del establo Lo que podemos hacer es que lo podamos poner En casa de Armando Sí Vale Y aquí en este hueco Mira, por ejemplo Aquí Hacer la Es decir Más o menos por aquí Ahora te explico el porqué Hacemos la de La del bibliotecario ¿Por esto? Exacto Por el mapa Exacto Pues sí, podría ser Lo bueno de esto Es que están todas las casas O sea, necesitamos hacer más mapas de estos Y tal Para que esté más Para rellenarlo Eso sí Probablemente lo vamos a tener que Bueno, en este caso lo moveríamos un poquito O este es el centro Creo que, no sé si este es el centro O si es este es el centro Sí, ese es el centro El de Justamente donde está el centro Lo único que habría que actualizar Todos los mapas cuando llegamos al poblado Bueno, cuando lo tengamos actualizado No vamos a dar cuenta de cuál es Pero sí Pero es hacer aquí como una casita pequeña del bibliotecario Ponerle librerías y todo eso Sí, sí, sí Luego, ¿qué más? Bueno, el mapa este también lo podríamos A ver, para que no quede así como una cosa así sin más Se puede poner A ver, a ver qué te parece Si lo extendemos en todo caso Un poquito más esto Y ponemos dentro de esto El mapa Como si hay en gigante Como en una pared Como si fuese parte de la pared Que tenga el mapa del... Es decir, que la casa Bueno, espérate Porque aquí está tu casa Tipo Si eso ponerlo aquí No, no, pero que esté dentro de... Que esté dentro de... No, 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 mira, mira Tiene su razón Lo que estoy haciendo A ver Esto Aquí Si eso Esto lo podemos ampliar un poquito más para allá Aquí Va a estar El mostrador Con el tío Y detrás Va a estar todo el mural ¿Y esto? Y eso pues puede ser otro negocio Perfectamente El de las flechas Mismamente Como comparten más o menos lo mismo Pues El de las flechas ahí Ah, pues vale Bueno, lo podemos hacer un poco más acá entonces ¿No? Para que queden a la misma altura Sí Y un poquito más separado ¿Qué le hacemos? ¿Cuatro de separación? Más o menos Sí Creo que sí Por ahí No mucho más Ah bueno, está ahí Me quedé sin cosas ahí Voy a buscar más Vale Y con eso ya pues Ahí sería como otro negocio Todo esto A lo mejor Como tú no estás tanto Tú en los directos Tienes varios juegos En los que jugar Y eso Yo he dicho que para Que estos días No estás haciendo De Minecraft Por el hecho de que No tenía que hacer Claro Que como Ya Ya hemos empezado Con lo del poblado Y eso Que lo que voy a ir haciendo Es ir creando el poblado En directo Claro Si se une Richard dice que a lo mejor Algún día se puede unir Y eso Pues que me vayan ayudando Y demás Claro, claro, claro En plan que Al fin y al cabo De crear el poblado Que sea todo en directo Ya sea en el tuyo O en el mío Que esté todo en directo Sí, sí, sí O sea Para que se vaya sabiendo El proceso y eso Exacto Intentar de Podemos intentar En plan definir Un estilo Digamos Para que tengan Más o menos Un mismo estilo Y eso Es decir, por ejemplo Ahora cuando eso Podemos poner Un cofre doble En cada En cada uno de los En cada una de las De las cajas Estas, sí Entonces, por ejemplo Esta casa La de este Va a tener El tejado De este tipo de escaleras Las paradas De esta madera O de esta piedra Y cosas así ¿Para qué sirve La carta de Por Chewbacca? Es una Carta que solamente Reproduce un sonido Y una animación Que es como Lo puse en plan Que sea Un momento Que está ahí En plan Hacer algo épico Que sea Por Chewbacca Para motivar a ella Tengo Tres veces Lo de Yo creo que no puedo Usar curas ¿Lol? Yo creo que no Cero Piensa que te hace falta Oxígeno Hola Hasta con un prís Cabrón Oh shit Por Chewbacca Vamos a plantar un árbol Por Chewbacca Pues mira, voy a ver un brote de abeto, ¿qué te parece? ¿Otro más? Ah, es que encima fuiste vos el que me dijo la otra vez, ¿no? ¿También? Sí. ¿Qué preferís ahora, de abedul o de abeto? ¿Cuál fue el otro de abedul? De abeto. Vale, puede ser ese, de abedul. ¿De abedul? Ok. A ver, no tengo polvo de hueso para hacerlo crecer rápido. ¿Tienes cama para dormir? Estoy durmiendo, de hecho. Llevaros bien conmigo. Tengo una carta de van de cinco minutos, Loli. La tengo otra. Miedo, miedo, miedo. Que diga que tiene otra. A ver. Vamos a hacer más o menos. ¿O por acá? Yo que sé. Puede que vaya a tener que mover esto, pero ahí está. Otro pino para David. ¿Quieres que te ponga más árboles o no? No, 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 no. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. ¿Has pensado en coger y hacerte como un puente a la zona de atrás de tu casa? Debería. Debería. Lo que pasa es que como no voy tanto, como no voy tanto para atrás, pues todavía no lo he hecho. Pero debería. A ver. Allá atrás de tu casa podrías hacer una zona de árboles. Pues. 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 Pues sí. Vale, a ver ¿Qué otro lugar? Por acá mismo también Por acá podría haber algún otro Lo que no sé cuántos son En total, la verdad A ver, yo tengo El de las flechas y el otro Y el bibliotecario Mine tiene el granjero Y tiene un Uno default Que se le puede poner la profesión que queramos Si le ponemos un yunque Creo que se ponía de modo herrero Y luego Armando Los que tiene aquí creo que son todos bibliotecarios Sí, el que más sirve realmente Es el bibliotecarío Que es el que te los encanta Tiene los bibliotecarios al máximo Uno, mano experto Vale, tiene Un maestro Y varios expertos Hay otro maestro aquí Ahora me has dado ganas de jugar a Minecraft Lo único que a mis amigos no les convence Y jugar solo Pues no Este micro es el normal No me suenan los colores Son como distintos Tengo un texture pack Que modifica muy brevemente Muy poquito Las texturas Y tengo los shaders Que obviamente los shaders Cambian un poco el aspecto De las luces y colores Y eso Hacen que sea todo más bonito Ahí a ver Ahí a ver Ya uno Seguro Cuatro Ahora ahí O incluso Si eso Podremos mover Lo de los bibliotecarios Con el mapa Bueno, no No, no, no Si eso Hacemos Una Hacemos Uno de un bibliotecario Un bibliotecario Que está aquí Donde el mapa Y el resto Lo decoramos Con Con librerías Y eso En una casa Algo más grande Pues si Hay que poner tierra No, obviamente Pero bueno Más para empezar No Más o menos Si Vale, acá podría haber Otro Es que Acá podría haber Como Tengo cuatro más Si queremos Realmente Si Pero en principio Para Para ir Acosumbrando Ya luego Vemos que hacer Si Tipo Voy a ir A A casa Que creo que tengo Cofres Y voy Vale, voy a ir También Creo que Algún A ver Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Doce cofres Necesito A ver Creo que tengo yo Algo también Que había hecho De más Una vuelta Si tienen librerías Eso es lo que más falta Nos va a hacer Librerías Para decorar Librerías Sí que no tengo Que use Costander Otra vez Ah 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 Tengo cuatro cofres Acá Vale yo tengo ocho Perfecto Doce Listo Cambia un poco Un poco Bastante Si si Cambia bastante Vaya el de Santi no cambia tanto El mio cambia aún más Pues si Pues si vos tenés otra Pack de texturas El Better El Facebook El Better Tuyo es el normal Si Ah Cierto Me había olvidado De mirar Los del final Me olvidé de mirar El Better Si te lo mandé Ya Pero me olvidé De agarrarlo Eso si Deberíamos Recobrar Creo yo La granja De De vacas De Armando Recobrar Todo el tema Del cuero Ah Que lo pusiste Ayer Ah no Ese cobre Ya estaba Si si Ese era El de los mapas A ver Es la cantidad De piedra Macho Piedra El videojuego Se va a llamar Esto Ahora no te dan Cuando recofre Los cofrecitos Estos De De los puntos Del canal Ya no te dan 100 Te dan 62 Eeeh Es ¿Cómo? ¿Cómo que te dan 62? Me dan 62 Los cofres Una situación especial Te tendría que dar 100 Si dan 50 De normal Pues me da 62 A mi Te timaron Te timaron Si Vale A ver Voy a ver Una cosa La granja De Armando O sea Los cultivos Siguen estando Si Así sacamos Voy a sacar un poco Y dejarlo en el cofre Del que va a ser De los cultivos Así que bueno En el cofre Creo que hay Si Igualmente yo En mi casa Tengo Diferentes cultivos Son 3 Esca Son 3 Esca Así que Tendrás Como 9 De otro Claro Son 9 Cartas En total Esca Eso por ahí Eso por ahí Creo que lo que sí que tengo son escuelos Me parece Me parece Del que me dice Mira Me tocó una Que hasta el año que viene No podré utilizarla Que es la de Seguir una red social Vaya A mi me ha tocado esa No sé para qué Pero me ha tocado Ya A ver También la podés Desconstruir Y tener los puntitos Sí, sí Eso dice Ah, por cierto Snivy ¿Estás por ahí? ¿Are you there, Snivy? Necesito Que me envíes un audio Para una carta Va a ser muy graciosa Solo necesito Que digas ¡Nee! Con tu voz Más borde Como sueles hacer Para una carta No sé si está Va a ser un Snivy enfadado Tengo el GIF preparado Y todo ya O sea La carta la tengo preparada Solo me falta el audio Miren Yo hice fumo Snivy Vale, le escribo por WhatsApp Te pido Vamos A ver Esperate Estoy viendo Que está bien ¿Se puede desconstruir la carta? Sí Si te fijas Hay un En donde están Todas tus cartas Arriba de todo Que te aparece Lo de comprar cofre Y bla 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 Bueno, justo abajo Hay un botón Que dice Modo construcción Si le das ahí Te aparece Como para crear O De construir O O romper cartas Entonces al romperlas Las que tenés Te dan puntos Y esos puntos Los puedes usar Para crear otras cartas No estoy acumulando puntos Porque tengo ya Un fragmento De algún sorteo De cofres Lol 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 Así que prepárate Vale Menos mal que no las paga Toma hostia Que se ha metido A ver Como te voy a dar Cosas que puedes llevarte Para decorar Que ya no uso yo aquí A ver Esta tolva Esto Ya sabes De eso voy a intentar Probar A ver si puedo lograr Hacer Voy a intentarlo De nuevo Mejor dicho Porque ya lo intenté Una vez Y no salió Pero voy a intentar De nuevo Lo del karaoke A ver si logro Usar que funcione El programa bien Con mi micrófono Porque Porque es eso Es Vale Me sale crafteo Joder Es que como decoración En varios ¿Algo más? Creo que ya Por ahora Ok Voy a aprovechar Voy a usar Tu cama Para dormir Otra vez Ven David Cuando quieras No pasa nada No se va a enterar Pero entonces no me dan otra carta Solo me dan puntos Si te dan puntos solamente Que bueno Sumando 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 Terminas teniendo Casi cualquier carta De las que se pueden crear O sea Puedes llegar a crear Una legenda Ya sumando Muchos puntos A ver Hay un apicultor También podemos hacer Cuidado que hay un creeper Ahí cerca Se vamos a poner así Los carteles No se para quien Podría ser La verdad Bueno Voy a dejar la mesa de crafteo Por acá Y ya está Porque no se me ocurra Me encanta que Mate lo que mate Se me va reparando el pico Y es Porque da experiencia Si Y yo que Oh shit Ah no Ostras Espérate Entonces me puedo equipar La pala Que tengo rota Con eficiencia 5 Y reparación Si te lo pones En el Donde tenés el escudo O sea Si te lo pones Como si fuese el escudo Y usas otra cosa Para ganar la experiencia Más rápido Se repara Porque no Lástima No dañas El ítem Básicamente Pequeño dato Que te dejo ahí Por si no lo sabías O si no se te había ocurrido A ver Voy a tener que agarrar Y A ver Tengo un pico Acá tengo uno Es que eso Cuando está borrido Me bajo Al spawn de zombies Y empiezo a matar Zombies Para reparar las cosas Pues si A ver Puedo llevar Tipo Algunas menas de hierro Ya que vamos a hacer Uno que sea Tipo ¿Cómo se llama esto? Tipo Guerrero y tal Que tenga Menas de diferentes Diferentes Cosas Digo yo ¿Qué te parece La idea? Si yo Si eso Si eso También Para eso Tengo Porque tengo 22 bloques De hierro Lol Yo Un bloque De hierro Tengo Bueno Voy a agarrar Algunos de oro También Lo que si habría Que conseguir Tal vez Pico Toques De seda Para Para hacer El de diamante O tal Tengo ¿Tienes toque De seda? Si Visuel Lo tengo Aquí Con Eficiencia Dos Y toque De seda Nice Es el que Uso Para los Cristales Y todo Eso Nice 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 Ah Hay mapas Yo creo Que voy a Realizar La mimisión Ya La mimisión La mimisión Bueno Tumbarme la cama Hasta que me duerma Vaya Y cuando vuelva Sofí de comer Y estar con los padres Que me despierte Y la veo un rato Dale Pues nos vemos Nos vemos Otro día Ok Que vaya bien El directito Gracias No te toques Tarde Nah Ya Hasta la laguna Y ya Porque si no mañana Voy a quedar Rebendado Hola Valery ¿Qué tal? Bueno Nos vemos Nos vemos Ayu Ayu Pues voy a aprovechar Y voy a ir Un ratete A subir Algunos niveles Para encantar El El pico Este Ya que estoy A ver Ay Hola Raydark Qué tal Qué tal Vamos a agarrar De esto Voy a necesitar Dame Es que es el horario que puedo Desgraciadamente Que realmente Lo que me gustaría Sería Hacer Por esta O sea No a esta hora Pero sí Un poquito antes Pero claro Para eso tendría que Estar trabajando De mañana Y pues no Lo mismo No puedo De normal En días de Vacaciones O cosas del estilo Que no trabajo Pues hago A las 5 y media A las 6 Bueno Ahora Lo voy a Poner Un Horello fijo En el que sea Las 5 de la tarde De acá Y de ahí Pa'lante Tiene su mismo horario Todos los días En estos días Casi que sí Casi Porque hay algunos días Que entro un poquito Más temprano Y tal Pero Pero claro Entro a trabajar A las 5 y media O a las 4 y media O sea que Tengo que hacer directo O muy a la mañana Que es muy temprano O A las O como estoy Estoy haciendo A la 1 Del mediodía Si no ya Tengo que hacerlo A esta hora Que es a las 11 Y pico Prácticamente A las 11 De la noche 5 y 30 De la tarde De acá De España 17 17 30 Pero bueno Eso O sea El problema De no tener Un horario Fijo Digamos En sí Porque ahora Claro Es como que Lo tengo Fijo Pero porque Estamos en esta Situación De que no me Hace la Lo hace una sola Persona El horario Y tal Y como que Lo puso Uno Fijo Digamos Pero si no Si no estaría Variando Todos los días Todas las semanas Sería un poco Raro Y eso Me gustaría Fijar El horario De directos Pero claro Es eso Como cerramos A las 10 Y yo siempre Cierro a las 10 En la tienda Pues Llego como Media hora Después A mi casa Y Solo me queda Solo me queda Solo me queda Cosmo Como es Solo me queda Ser a A las 11 De la noche Hasta la 1 Como mucho O a las 1 del mediodía A las 13 Te avisan con tiempo No sé Me avisan El viernes Sábado Digamos A eso Normalmente Sábado Ya me dicen El horario De la siguiente Semana Esto es Un spawn De zombies Efectivamente Es un spawn De zombies Una trampa De zombies Ahora mismo Que he realizado No, no Es que estoy Estoy quieto Sin más Están las luces Ahí Y todo Caigan Zombies Caigan En la zona De asesinato De zombies Estoy subiendo Niveles de experiencia Para encantar Básicamente Tengo que llegar Al nivel 30 Por lo menos ¿Qué es eso Que sale En la derecha De avisa Lo que suena Te avisa Lo que suena Exacto Sí Es para que me Avise Lo que suena Está bueno Para cuando Estás minando Y tal Porque estás así En plan Acá Estás haciendo Recto Todo Una sola línea Y escuchas Unos zombies Para un lado O para el otro O arriba O lo que sea Está bueno Por el tema De que Decís Oh bueno Acá puede haber Una mina De estas De Una mina Hecha De estas Normales Como se llaman Las que se producen Por defecto En Minecraft Mira esos niveles Papu También si te parece Un creeper Por detrás Te podés enterar Con eso Esto lo tengo Esto lo iba Lo voy a decorar Después obviamente Lo voy a decorar Un poco Para que Este un poquito Más bonito Bueno Ahora si Me voy a dar yo Dale Yocani Muchas gracias Por pasarte Y que descanse Hombre Que descanse Que vaya bien Venga Cae Un nano Cae Nano Cae Cae Ahí está El enano Mira 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 El enano Ay Me dio Cabrón Gas, 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 gas Para, 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 para Que se cuenta Viendo ustedes Que tal el día Como les ha ido Que han hecho Yo en la tienda Yo en la tienda hoy La verdad que Hizo bastante calorcito Estuvo un poco Estuvo un poco Estuvo un poquito movida Estuvo movida De la cosa Mucha gente Preguntando por la play 5 Entonces no paro de experiencia Es la idea Es la idea Es la idea De esta granjita De esta experiencia De zombies Lo único malo es tener que esperar a que aparezca un zombie Pero bueno Pero bueno Yo no hice nada Había Despertado con dolores de cabeza Y de estomago Y solo Descansé Madre mía Mine no estará embarazada Dolores de cabeza Dolor de estomago Falta el vómito Y ya Lo tenés completo O sea Jebus No, por favor Te parece una bendición De repente Y... Y a la shit Jeje 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 Ahora que tengo la clave esta del The Last of Us 2 me da más ganas todavía de jugar el The Last of Us 1. Pero bueno, ustedes son los afortunados que pueden llegar a tener la clave al final. Juega, juega, me encantaría ver. Es que ese es el problema, que no puedo, lo intenté, pero no funciona con el emulador. No funciona. Si funcionase, ya lo hubiese jugado. Lo tenía pensado hace rato. Es más, lo iba a jugar cuando terminó Uncharted 2, ¿no? Y no funcionó. Sí, sí, fue muy grande. Tengo muchas ganas de jugar ese juego, pero hasta que no tenga la Play 4 o algo, pues no lo voy a poder jugar. Sí, el Uncharted 2 me iba peor todavía. El Uncharted 2 me iba peor todavía. Ya estaba en ruso o francés, no sé cómo lo iba así, por algún motivo. ¡Ay, ay, ay! Tomb Raider, llegaste a jugar. Todavía no lo he jugado en directo. He jugado el primero, que de hecho lo tengo y lo voy a rejugar. Porque quiero jugar la nueva saga esta de... Bueno, primero tengo que terminar el Kingdom Hearts que estoy jugando ahora. ¿Puedo hacer cafecito? Madre mía. ¿Qué les gusta del café, por ejemplo? O sea, en plan, pues hay diferentes tipos de café. Café más amargo, café más dulce, café más suave, café con leche, café... Café, café, café. Me gusta con leche y fuerte. El cappuccino también. El cappuccino no sé si es considerado café o no, por ejemplo. Yo supongo que sí, ¿no? He probado el cappuccino porque se supone que es más dulce y tal. Pero aún así se me hace fuertísimo el café. O sea, yo con el café no puedo. A mí me gusta todo. Tengo varios granos en casa. A mí se me hace súper fuerte. Es que te juro que tengo que echarle literalmente un paquete entero de azúcar como para que no sea tan fuerte el café. No sé. No sé. Se me hace... Intenté probar el café con leche. Probé café solo. Café con un poco de café de este. Probé cappuccino. No sé. No he podido. No he podido. Con el café. No puedo. Demasiado fuerte para mi body. Es too much for my body. A mí no es eso. Ojo. No es que no me guste el café en sí. Sino que... Se me hace muy fuerte. Entonces prefiero tomar chocolatada. Jajaja. Que se me hace más dulce. Obviamente. Es que las dulces anti deja las amargas como yo que les gusta el café. Jajaja. Puede ser que sea eso. Jajaja. ¿Qué les gusta más por ejemplo? Y otra pregunta. Así que nada que ver con el café. ¿Pero qué les gusta más? ¿Lo dulce o lo salado? Si tienen que elegir. Entre lo dulce y lo salado que eligen. De los dos. Ambos. No, no, no. Te dan a elegir uno. Te dan a elegir uno. Tienes que elegir uno para toda tu vida. A ver dulce. Me caches. Se hackeó el sistema, mire. Les dan a elegir uno para toda la vida. Solo pueden elegir uno. Tiene que ser dulce o salado. Salado. Yo prefiero lo dulce. Mira vos. Mucho dulce en palabra. Yo preferiría lo dulce normalmente. Hablamos de en cuanto cosas de tipo golosinas o cosas así. No de comida en general. Porque si no comer todo dulce te daría un... Digamos que las venas te explotan. No se. En cuanto a cuanto aperitivos de... Que se yo. De... 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 De galletas y todo el tema. Cualquiera de los dos te mata pero se entiende. Ya, ya. Obviamente. Hay que... Hay que tener un equilibrio, ¿no? Obviamente. Pero... Pero eso me refiero a tipo... Como... Que se yo. Snacks. Y cosas del estilo. Si tuviesen que elegir una sola. Entre dulce y sagrado. Pues... Que elegirían. Pero mira vos. Mira vos. Yo que soy muy de... Muy de las cosas dulces. Entonces... También... Por ese lado. ¿Cuál fue la pregunta? Me perdí. Nada, nada. Ya. O sea. En plan. Por ejemplo. Que se yo. Tienen galletas saladas. O... Que se yo. Papitas. O lo que sea. Y... Que se yo. Una torta. Y... De más cosas dulces. O... Y tienen que elegir una de las dos. Para siempre. Que no lo convenía todos los días. Pero... Se entiende. ¿No? Se complica. Yo soy muy indecisa. Hay que decidir. Hay que decidir. Cerrar los ojos y... Y así. Este. O... Acérdate ti. Y... Ya está. Tira un dado. Tira una moneda. Y eso que estudié. Pastería profesional. Y no me gusta comerlo mucho dulce. LOL. Yo querer toro. Que eres toro. Como que quieres toro. Joder. Pensé que no debía. Joder. Jajaja. 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 Jaja. Pastería y nutricionista. Pastelería y nutricionista. Curioso. Jajaja. Curioso. Como que se contradicen Pastelería y Nutrición, ¿no? A la verdad. Jajaja. Uno hace que... Que el otro viva de... ... El nutricionista vive de los pasteleros en realidad, ahora si se lo ponen a pensar Porque tiene que decirle a la gente que esto es loca con eso y tal, como comer bien Si no fuese por los pasteleros los nutricionistas no estarían Pasteles nutricionales, pasteles veganos Es que estudié en pastelería a los 18 Madre mía Estudiaste en pastelería a los 18 y después te diste cuenta que Después te diste cuenta que son la muerte en comida ¿En qué año vas de la uni ya? Mira Se empalagó de la carne y se fue a nutricion Ah, ya terminaste la uni ¿Y ahora qué estás haciendo? Trabajando Hice mi tesis sobre la diabetes Hostia Qué temón Ahora debería estar en Japón También Claro, con todo el tequilombo de kosopos, ¿no? Ya, ya Ya, ya, ya Y ahí en Japón ibas a... pensabas trabajar de nutricionista, me imagino No sé cómo es lo de nutricionista, no sé si trabajan por sí solos o en una empresa o como le hacen Bueno, bueno, en un hospital Pero si no, no se están muriendo muy bastos No sé si no No sé si nace Estaba con mucha duda hacer una especialización allá, o va a ser algo totalmente distinto. También sirvo para la traducción. También, si es verdad. También es verdad. Sí, sí, sí. Y eso prácticamente no lo tenés ni que estudiar, porque ya sabés japonés y ya sabés español. ¡Vamos a fray! ¡Sí, sí! ¡Vamos a fray! Y es que bueno, ya tengo el nivel adecuado para trabajar también, claro. Tiene negocios redondos, miren. Aunque debería hacerme de nuevo el examen, porque el último que hice fue a los 14 años. Hostia. Puede ser, sí. ¿Te imaginas que lo reprueba? Lo aprueba a los 14 años y lo reprueba ahora. Después le pondría la canción ahí del Rey León de... Desonrere, desgraciante. Que se le complique. Ay, Dios mío. Pero es cierto, puede que pase eso. A ver si yo empecé. Pero en sí, si sabe, si dale, no debería. Claro. Ah, igual. Es practicar de modio. Sí, sí, sí. Pero igualmente, una vez que ya, como ya sabes, igualmente, japonés, a pesar de que se te olvide un tanto, como que volver a acordarte las cosas te va a costar 10 veces menos que sin haber sabido nada. Es que se te olvidan los millones de caracteres que hay también, la verdad. O sea, sí, sí. Que tienen un montón. O sea, sí, tienen muchísimos. Y encima estaba... Está... Porque tienen diferentes símbolos cada uno. O sea, está el japonés, el chino, el tailandés y no sé cuántos más. Y cada uno tiene símbolos distintos. Y encima hay algunos que son como que si pones mal una cosita, como que significa otra cosa. No sé, un quilombo. A mí me daría una embolia. Y es diferente significado sin combinación de símbolos también. A mí, ya te digo, a mí me daría una embolia, no podría. A mí, ya te digo, a mí me daría una embolia, no podría. O sea, catalán es el más básico que tengo. O sea, el plan subsistencia y ya está. Y español. A secas. O sea, esos son los únicos idiomas que sé. Y el italiano hace muchísimo, ¿no? Lo practico. Me acuerdo cosas y puedo entenderlo mayoritariamente. Pero... Pero hace tanto que no lo hablo ni nada que... Guau. Le doy un montón de cosas. Después inglés. Es el que más mantengo porque sigo viendo cosas en inglés y cosas del estilo. Y el catalán es el más básico. Que entiendo. Me da muchísimas cosas hablarlo porque es una cosa decir algo mal. Y poco más. Uy, se me ha golpeado la espada. Vaya. A mí también me pasa eso. Eso sí. Welcome back. Somos o menos 3.000 caracteres, madre de Dios. Ya casi estamos. Ya casi estamos dos niveles más. Un nivel más. Tengo carne acá para aburrirme. La meta de los cofres, ¿qué sería? Eso es lo que... No sé. No sé qué ponerles. O sea, ¿qué querrían ustedes de objetivo de cofres? ¿Qué les gustaría de objetivo de cofres? Yo quiero cámara. Una cámara. Bueno, pues a ver si es por objetivo de cofres, pues podría hacerlo. Pues yo lo que tenía pensado con la cámara es, como tengo ganas de una cámara, 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 posta, había pensado en... Comprar una que sirva tanto para Belvestrión como para yo de sacar fotos yo cuando quiera. De fotógrafo. De fotógrafo. Entonces, había pensado eso. Pero si... Si quieren... Si quieren que haga eso, de objetivo de cofres, pues... Conozco una que es relativamente económica, de la más económica que conozco, y que no es mala. Entonces... Entonces... Puedo hacerlo. Si, es Nibi. Necesito que me mandes un NEEE. O sea, un NEEE de esos que tiramos ahí todo tomalote para la carta. Lo... 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 Un no típico tuyo. Lo de esos. Es mi voz y yo diré cuando se mandan por voz. Pero bueno, ya sabes lo que necesito O sea, yo te estoy diciendo Que necesito de vos Tuya Para la carta Eso Obviamente Mejor que esto Mejor que mi Mala imitación Vale, ya tengo nivel 30 Ya nos podemos retirar Rechaza cualquier efecto De carta con el borde De la indiferencia Realmente lo había pensado Sin efecto en sí Como que simplemente diga Diga eso Y que se pueda usar Para cosas que yo diga En algún momento O lo que sea Y que tiene en esa carta Que podría ser bastante Bastante gracioso En plan En plan A Nibi no le gusta Que digas eso O O cosas del estilo Pero también Podría servir Como tengo ya La de evitar Cosos Lo tengo Con una De 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 Isatorno Creo Pero creo Que puede ser Bastante más interesante Lo del sonido Del Y que lo Que lo intenten Calar con cosas Que yo diga O cosas del estilo Ignora cualquier Tipo de protección Tengo que acomodar Lo cobro muy fuerte Vale Fortuna Hostia Fortuna Pues ya tengo uno De Con fortuna Ah Venga Eficiencia Cuatro Que de seda Toque de seda Y rompible a tres Hostia Perfecto Perfecto Joder Que cacho pico Sería una carta Antibans Lo azul es por eso Que cosa A ver Espera ¿Por qué se ve así El cofre? ¿Qué cofre? Esto ¿Por qué se ve así? Es por la luz Y los shaders Sería una carta Antibans Como una carta Antibans Lo azul es por eso Esto Esto Es el inventario Sin más Es el inventario Sin más Podría Encantar El hacha También Ya que estamos Se ve Azul Con que no se rompa Tan rápido Me vale Por ahora Y podría encantar la espada Pero no La espada Así que prefiero Encantarla bien Bueno Pues lo iré Dejando por aquí Eso es Del mismo Pack de texturas O Te instalarás Otra cosa Lo del El coso Creo que es Del pack de texturas A ver Onde lo tengo Por ejemplo Por ejemplo Si yo saco Esto Así se ve Sin el pack De texturas Este son Este son Esto es sin el pack de texturas Es el Faithful. Igual tengo que poner el otro. Tengo que poner el otro que me dio David. Que es el Better. Que lo tengo que poner todavía. Me tengo que acordar de ponerlo. A ver qué tal se ve. Yo tengo el Better Faithful que me dio David también, claro. Exacto. Pues nada gente, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Gracias. 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 Gracias.